Estaba grabando, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues evidentemente que este no es horario en donde generalmente transmitimos, pero me parece que antes que otra cosa es necesaria, pues una opinión sí a nivel personal, a nivel de un ente que pues nos hemos dedicado a informarnos, a ver noticias, a ver qué demonios está pasando aquí, a ver por qué demonios no avanzamos, por qué tenemos cinco años aumentando la criminalidad, cinco años disminuyendo el empleo, cinco años aumentando la violencia, cinco años de ausencia total de gobierno, cinco años en que han asesinado ya dos secretarios de gobernación. Bueno, yéndonos tres años atrás, todo perito no del gobierno, todo perito internacional, todo perito responsable, estuvo de acuerdo que no había ninguna, absolutamente ninguna razón para pensar que fue un accidente lo que le pasó a Juan Camilo Mourinho, secretario de gobernación de Calderón, que era de hecho su presidenciable, quien él mismo en pláticas afirmaba que le gustaría que hubiera sido el presidente después de él, el mismo señor que negoció, documentado todo esto, que negoció, que no nada más documentado, sino firmado por él mismo, toda la venta de transportación multimillonaria de Pemex, bueno, de productos de Pemex a nombre de las empresas de su familia, y que además negoció con los cárteles de la droga para repartirse los territorios y repartírselos hasta dos, tres veces, un verdad, una verdadera lacra, y bueno, lo asesinan, lo tiran en reforma, matando a muchas personas más, y tres años después, una, un personaje impuesto por Carlos Salinas, no es que suene a izquierdista ni nada, les suplico que busquen quién era Francisco Blake Mora, a quién le ha servido, de quién ha sido abogado, a qué grupo con Francisco Rojas ha pertenecido, una pequeña síntesis o análisis, podríamos decir, hay voces que hablan que no fue necesariamente el crimen organizado quien bajó a Mourinho, sino que fue el mismo Salinas, poniéndole un estate quieto a Calderón, por si se le saliera del... obviamente que estos son solamente, pues, atando algunos cabos, de estos sí no hay ninguna documentación, ninguna pruebas, y se dice que se asignó a Blake Mora, que bueno, de por sí también era amiguito de Calderón, pero era una manera de que Salinas tuviera el control de la Secretaría de Gobernación, este hombre no podemos decir que fue tan corrupto, o por lo menos no tan abiertamente corrupto, como el anterior secretario de Gobernación, lo asesinan en un helicóptero camino al estado de Morelos. ¿Por qué nos disparamos a esta aseveración? Que obviamente todos los medios van a negar que haya sido un asesinato, pero chingada madre, en un país con más de 50 mil muertos registrados, más de 20 mil desaparecidos, más de 40 mil inmigrantes asesinados en estos cinco años, y además, bueno, toda la bola de descubrimientos de organizaciones no gubernamentales, con estos cientos de miles de destrozos, ¿quién les va a creer que fue un accidente, siendo un helicóptero del Estado Mayor Presidencial, que estos hijos de su madre, pues sí están entrenados para ser asesinos, pero también están entrenados para tener muchísimo cuidado con lo que hacen, con sus aeronaves, con todo. Pensar que esto es un accidente es tan absurdo como pensar que Godoy es buen gobernador en Michoacán. ¿Por qué traigo a Godoy a colación? Básicamente porque son más de tres helicópteros de la Policía Federal que se ha documentado que han sido derribados con lanzacuetes, con RPGs, que le llaman, en el estado de Michoacán, más específicamente cerca de Apatzingán, y a los medios nunca llegaron. Se escondió por completo, no es la primera aeronave de la Fuerza Aérea que cae, no necesariamente por un RPG, hay que recordar también el caso de ciertos miembros de la Fuerza Aérea que sus vehículos fueron malogrados, fueron saboteados y que así se cayeron. Digo, insisto, pensar, y me estoy adelantando a las mentiras de los medios y de los medios autocensurados y del gobierno que van a decir que fue un accidente. Y bueno, estoy también apegándome a la mejor posibilidad de que digan que es un accidente. Existe también la triste posibilidad de que afirmen la verdad, de que afirmen que fue asesinado, como el otro secretario de Gobernación, y sea una palanca tremendamente fuerte para, pues, terminar de promover su ley de seguridad nacional, que inocentemente algunas personas, sí, con buena información y que respeto mucho, piensan que la ley de seguridad nacional es nada más certificar lo que ya hacen los soldados, bueno, sí, sí es certificar lo que ya hacen los soldados, desgraciadamente lo que ya hacen los soldados viola por completo la Constitución, viola por completo los derechos humanos, y ojalá, bueno, pensar, sería muy inocente pensar que no va a ser una palanca para su leyesita de estado de sitio. El caso es que queda una pregunta, así como la señora Cacoa Calderón le dijo precisamente al inútil de Godoy, ¿para qué diantres es gobernador Godoy? Señora Cacoa, ¿para qué diantres es gobernador, es presidente su hermanito? Si ya le bajaron, ya le aterrizaron, ya le invitaron a besar el suelo muy cruelmente a dos secretarios de gobernación. Esto no se veía desde la revolución, chingada madre. Estos asesinatos a... bueno, es el segundo de a bordo del país. Desde la revolución no veíamos estos actos de violencia tan... tan calderonistas. Yo les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a poner un video en un rato de algo que estuvimos grabando el día de ayer. De cualquier manera los veo en la noche. No creo que descanse en paz. No creo en la frase de descanse en paz. Es una pena porque es un ser humano, porque era un ser humano, porque además desgraciaron a... va a estar fuerte porque también mataron al secretario... bueno, al líder de comunicación social, prácticamente al jefe del diezmitómano Poiré. Yo me imagino que de hecho tal vez él pueda ser el siguiente secretario de gobernación. Ya le ha de hacer así. ¿Quién sabe? Las consecuencias de esto van a ser graves, sí, porque lo más probable es que se impulse la ley de seguridad nacional. Se limiten todavía más los derechos humanos. Lo van a aprovechar el PAN, así como Cacoa Calderón aprovechó el asesinato del alcalde. Pues bueno, seguramente el PAN va a aprovechar lo mismo. Veremos por lo pronto una víctima más. Bueno, no una, fueron me parece que ocho o nueve personas dentro del helicóptero. No quedó nada, nada. Y pues perdonen, pero me molesta mucho. Bueno, afirmaciones como el señor Beltrones que dice es que México ha recibido un duro gol. Perdóneme, señor. Hay decenas de miles de mexicanos mucho más valiosos que han muerto antes y no, y las omisiones que sigue haciendo la gente de Beltrones, la gente de Francisco Rojas. Bueno, Chua y Fet siguen creando más muertos. Por favor, no mames. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Gracias. Gracias. Gracias.